El reloj marca las 19 horas con 24 minutos, señoras y señores, el tiempo en el centro de la República Mexicana. Me da muchísimo gusto saludarle a usted. Algunos dicen que ese es el ombligo, la mitad de la semana será el sereno, pero estamos en vivo y en directo desde la cabina de Pulso, transmitiendo como cotidianamente lo hacemos este noticiero para todos quienes nos hacen favor de seguirnos. Gracias a quien está presente, como siempre, en esta o a través de este vehículo de comunicación de esta plataforma. Como siempre, estoy bien respaldado porque está aquí con nosotros a la derecha Juan Carlos Roque Martínez, que me acompaña hoy en el comentario como todas las tardes. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, licenciado, gracias. Gracias, un placer, un gusto estar aquí con ustedes. Sí, ahora muy bien acompañado este miércoles, miércoles fresco, la mañana estuvo fresca y de aquí para adelante se viene lo fresco de las mañanas. Lo fresco, aunque el agua todavía no se retira, ¿no, Juan Carlos? El meteorológico nos dice que continuará el Dios Haciendo Presencia en la zona. Así es, oficialmente termina el 1 de noviembre la actividad en el Pacífico y en Atlántico de la elaboración de huracanes, pero hemos visto que el cambio climático ha desfasado un poquito la aparición de los huracanes o ciclones. Esperemos que a partir de noviembre ya. Ojalá y sí. Los de Juchipila le hacen así, sobre todo los del puente, ¿verdad? Y los de la plaza. Pero bueno, dicen que ya les van a empezar el puente, eso dijeron el día de hoy. De eso vamos a hablarle un poco más adelante. De aquel lado de la vitrina está el ingeniero Rodrigo Rivera supervisando la parte técnica del programa y, por supuesto, Toño Arroyo haciendo lo propio y todo el equipo, precisamente, de Pulso del Sur presentes. Servido de ustedes, usted y yo ya nos conocemos, el que le habla, ¿verdad? El de la voz, el licenciado José Juan Llamas. Saldívar, miércoles decía, 10, semana ya del año 41, día 283 y la distancia 82 días. Y contando, le dije que ya se había terminado el año, va a ver cuando le esté diciendo que es el primer día de diciembre, aunque nos falta todavía una distancia importante. 10 de octubre, hoy recordamos el nacimiento del CETI 147 a 35 años. De eso lo vamos a hablar en el programa. Un migrante zacatecano perdió la vida en Dallas Fort Worth. Condonarán recargos para recaudar más impuestos. El gobierno municipal de Jalpa llegó con todo. ¿Y qué cree a los morosos, a los que no han pagado ese impuesto? Les va a dar un chance y les va a dar una rebaja. Acérquense. Buscará el sistema DIF, desincorporar Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia para que sea un organismo autónomo. En el estudio están aquí ya los integrantes, los coordinadores y los organizadores del segundo festival de rock en Jalpa. Vamos a platicar hoy con el amigo Enrique Galindo, con el Zuli Delgadillo, con Arrulfo Mojarro, Marco Antonio Robles y Gadiel Roque y también estará Jacqueline Prochet, que son parte pues del elenco que estarán con nosotros el próximo sábado trece en este segundo festival de rock. Impulsa el gobierno de Tello el desarrollo de Zacatecas con obra pública, dice el secretario Jorge Luis Pedroza. Crea el gobierno consejo consultivo para manejar el parque, el manejo del parque y zoológico La Encantada. Qué buena falta le hacen. Bueno, hoy tendremos también, ya viste Juan Carlos, seiscientos pesotes el cilindro de gas de treinta kilos aquí en Jalpa. Así es, es lo que estamos platicando con Juan. Bueno, arriba de seiscientos, ¿no? Sí, sí, porque el el litro de de gas licuado te vale ya ahorita once pesos con veinte centavos, costaba diez cincuenta y en una semana se disparó a once con veinte. Eso es cuando te va bien que traigan los treinta kilos, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema, el tema de hoy es que el gas licuado del petróleo cuesta, imagina usted, entre seiscientos diecisiete y seiscientos treinta dependiendo dónde lo compren. Usted, eso también está mal, ¿no? Deben regularizar, es como las tortillas, pues final de cuentas las de San Antonio y las de San Antonio son lo mismo, son tortillas y deben valer lo mismo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hablar de este asunto el día de hoy. Los bomberos de Jalisco capacitan elementos de protección civil en Jalpa, me pareció importante, un escenario interesante, Juan Carlos, ahí en el río Juchipila, el puente y la Virgen de la Peña. ¿Podemos poner una imagen, tú, Toño, de de cómo están haciendo estas prácticas, Juan Carlos, que siempre son importantes, ¿no? Descenso, capacitarse en también búsqueda y rescate acuático, ¿se llama? Así es. Sí, ¿verdad? Bueno, ahí vemos el el descenso en la, ¿qué tendrá ahí? Dieciocho, veinte metros, ¿cuánto tendrá la? Alrededor de unos veinticinco metros en lo que es la Peña. Sí. Ah, sí, es cierto, la la, no, de hecho, la Virgen mide más, ¿verdad? Mide más la Virgen. No, entonces tiene que tener un poquito más, pero bueno, vinieron de desde Jalisco a capacitarles, vamos a hablar de este asunto el día de hoy, y mire usted, no sé, lo lo comentamos apenas en Reporte Ciudadano, este es un gobierno que responde, porque mire usted, este cochinero que usted ve, voy a, regálame esa imagen, ¿no? Toño, por favor, que está ahí por la veintiuno de marzo, que yo no sé por qué no le meten mano de una vez por todas, pero increíble, hace rato pasé y el asunto estaba ya modificado, estaba limpio, porque bueno, lo único que hace el gobierno es llegar con una máquina y y le echa más basura, la basura sigue quedando ahí, nada más la compactan o la este entierran y se acabó, bueno, de eso vamos a hablar también, capacitan a profesores de la Universidad Politécnica del Sur del Estado y anuncian construcción del puente de la Quinta, allá en Juchipil, algunos dicen, por fin, es un recurso que viene de gobierno del Estado, no se dio a conocer el monto, pero le voy a platicar de esos detalles. Gobernador de Zacatecas y Durango, reforzarán estrategias coordinadas en materia de seguridad, destaca Zacatecas en índice de Estado de Derecho, ocupa el tercer lugar nacional, inaugura el gobernador dos lecherías liconza en beneficio de quinientas personas, y bueno, toma protesta el gobernador a la nueva secretaria de Sede Solé. Esa es la temática que hoy vamos a abordar con usted y que ojalá y sea de su agrado. Antes, déjeme decirle de entrar en materia con la entrevista con la gente que organiza el segundo festival de rock aquí en Jalpa, le comento que Raúl Ortega Cabrera, perdió la vida cuando laboraba en la construcción de una vivienda en Arlington, en Dallas, Texas. Usted sabe que Arlington, Dallas y Fort Worth son ciudades que están prácticamente juntas, pero ayer, por la tarde, un migrante de origen zacatecano perdió la vida cuando laboraba en la construcción de una vivienda que se derrumbó debido a la lluvia y el viento. Los hechos ocurrieron en Arlington, Dallas, Texas. Cinco trabajadores más resultaron lesionados y fueron hospitalizados. El ahora obsiso fue identificado como Raúl Ortega Cabrera, de 35 años de edad y de origen zacatecano. Era padre de dos hijos y según se dio a conocer su esposa, está embarazada de un tercer niño. Ni modo, Ortega Cabrera además era integrante desde hace 14 años del grupo musical Lobillos Musical de Durango allá en Arlington y tocaba el sax, el saxofón, pues la agrupación musical interpreta este género duranguense. Bueno, pues descanse en paz. Este emigrante zacatecano que trabajaba como muchos de zacatecas en obras de construcción, lo hacía de lunes a viernes y los fines de semana tocaba en la agrupación. Su última participación fue en el nuevo video musical de la agrupación Llorando Bajo la Lluvia, un cover precisamente de Bronco. Esta información completa la puede encontrar usted hoy a través de... ¿Es el Sol de Zacatecas, Toño? Sí, ¿verdad? El Sol de Zacatecas es quien publica esta nota que viene de manera completa allá, precisamente en ese medio de comunicación. Y bueno, desde aquí vaya nuestra condolencia a las familias, a todos los zacatecanos que a diario, imagínate Juan Carlos en Illinois, en California, en Texas, que son los lugares con mayor concentración de paisanos, pues se enfrentan a esto, ¿no? Lamentablemente. Sí, así es. Se le derrumbó, fíjate, una cosa ahí. Una construcción. Una construcción, ¿no? Esto fue casi, este, alrededor de las cuatro de la tarde de este lunes, y bueno, hoy lo estamos comentando. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito la temática. Voy a recibir a quienes hoy nos acompañan aquí en el estudio, que es el señor Enrique Galindo, quien es coordinador, de alguna manera, y organizador y promotor, eh, promotor, perdón, de este segundo festival de rock. Dijimos segundo porque Enrique, entonces ya hubo un primero. Sí. ¿Cómo te va, Emilino? Sí, sí. Gracias, este, un saludo primero a tu auditorio, y gracias por eso. Mira, este, el primer festival, la primera versión la hicimos en primavera, en más o menos en el mes de abril. Sí, sí. Parece que fue aceptación de la, de toda la gente, del público, y decidimos hacer el, las, el segundo festival de rock. Este segundo festival de rock le llamamos Lado B. Sí. Por el Lado B de los discos, el Lado B de los cassettes, que es lo que nos falta todavía por tocar. En el primer festival, tuvimos cinco grupos que nos acompañaron, todos fueron talentos aquí de Jalpa, y este segundo festival, este, tendremos nueve grupos, donde se nos une un talento más, que es de Cuchipila, con un grupo de Cuchipila. O sea, va remasterizado, como quien dice, ¿verdad? Sí, es lo que le falta. Es segundo festival de rock en Jalpa. ¿Por qué festival y por qué de rock? Bueno, es una fiesta. De hecho, venimos a invitar a todo tu público, porque es una fiesta, y la fiesta es para todos. El rock, porque el único género que se va a tocar ahí va a ser rock, en todos sus cortes. Vamos a tener este rock urbano, rock clásico, rock este, metálico, ¿verdad? Y también psicodélico. Órale. Tenemos todos los tipos de rock, los más escuchados ahorita. La variedad de las cosas forman a ser cover. Pensamos comenzar exactamente a las seis de la tarde, y vamos a terminar con eso de las once de la noche. Órale. Y el Zuli, ¿qué anda haciendo ahí? Platícanos, Zuli Delgarillo, ¿cómo te va? Rodolfo Delgarillo, quien hoy nos acompaña, este, aquí también lo identificamos nosotros con el tema de la balada, de ese tipo de cosas, mi Zuli, pero hoy lo vemos que usted vendrá representando, o estar ahí apoyando a Sinergia. ¿Cómo le va, mi Zuli? ¿Qué pasa, señor? Buenas tardes. Pues un gusto y un placer, este, agradeciendo el espacio que nos das aquí en, aquí en su programa en vivo. Pues ya, este proyecto de Sinergia nace por allá en el año del 2005 en la ciudad de Aguascalientes. Nace originalmente como un proyecto escolar por parte de lo que es la universidad. Varios músicos ahí de compañeros de la escuela, por un proyecto comenzamos, y pues ya nos lanzamos aproximadamente unos tres años, y a partir de ahí pues me dediqué a, pues como lo mencionas, a la situación de lo que es la balada, el pop, el rock, una situación este ya como solista. En los últimos cinco años, llegando aquí, bueno, a Jalpada tuve una pequeña malaria en ese aspecto de la música, porque comprendiendo la situación de lo que nos comenta don Enrique, la falta, bueno, no tanto la falta de cultura, sino que no estamos acostumbrados en ciertas partes de México y aquí en Zacatecas, al sur de Zacatecas, a lo que es este género. Normalmente lo tenemos, este, hay personas que lo tienen así como que muy satanizado, y cierra puertas en varios, este, lugares, este, con algunos empresarios. Entonces, pues, te tienes que ir a lo comercial y a dedicarte a lo que son fiestas y acoplarte a lo que te pide la gente. Entonces, la invitación original, le agradezco aquí este a uno de los compañeros que van a participar con su banda, que es este Gadiel, me alienta y me anima a retomar lo que es este buen camino del rock. Y pues también agradeciendo al señor Enrique la oportunidad de integrarnos a este festival. Venimos con una onda acústica, somos un dueto, mi compañero Brando, que ahorita estaba en asuntos de universidad, y pues traemos una onda de lo que es el rock urbano. Ya son 13 años de experiencia como músico profesional, mis inicios como músico callejero, urbano, como tantos en las ciudades, principalmente en Aguascalientes, pero pues el currículum que puede respaldar, pues ya son este, pues andar rolando por varias partes de la república, ya conciertos, a lo mejor un poquito pequeños, pero en concha acústica. Hoy venimos a hablar del rock, y el sábado estará presente este grupo tuyo, Sinergia precisamente, que su fuerte es, ¿qué tipo de música dijimos? El fuerte que tenemos nosotros es el rock urbano, traemos una influencia de un gran autor de Aguascalientes, que es Armando Palomas, tenemos grandes exponentes de lo que es el rock en español, también mexicano, desde lo que es Elefantes, Jaguares, Caifanes, Ode Estéreo, la influencia de varios músicos en sus inicios, y pues vamos a presentar a una onda suave, diferente, algo distinto a lo que conocemos en covers, las adaptaciones a dos guitarras y a la voz, y pues vamos a echarle ganas. Enrique, poner ese énfasis, es un evento totalmente familiar, ¿verdad? O sea, hay de todo tipo de rock, pero será bajado para que la gente lo pueda disfrutar haciendo alguna, ¿no? Sí, precisamente, estos primeros eventos se hicieron para facilitar la cultura en el pueblo del rock. Se les pidió a todos los grupos de que el rock se les, que fueran ellos a presentar, fuera familiar, que no llevara para los atisonantes, que no tuviera que ver nada con la obscenidad, ni que fuera más que nada para los niños. De hecho, uno de los objetivos que tenemos es precisamente que con esos eventos se logre hacer la primera escuela de rock para niños en la escuela de música. Mismo que ya hemos solicitado a este ayuntamiento y que parece ser que nos han aceptado de cierta forma para poder tener la primera escuela para niños. Estamos solicitando que sea para niños de cuatro años en adelante. Un niño de 14 años de edad ya tendría 10 años para entonces de ser músico. Es lo que hace la diferencia entre un buen músico y, no, empezar desde muy joven. Muy bien. Oye, Enrique, ¿y qué esperamos? ¿A qué horas empieza? ¿A qué horas termina? ¿Cómo es el desarrollo? ¿Son nueve bandas? Sí, serían nueve bandas. Algunas bandas son incipientes, están empezando por primera vez, queremos que se les apoye. Y esas bandas podrán tocar unas tres o cuatro canciones. Son principiantes, dijéramos. Sí, vamos a decir, principiantes. Luego habrá unas bandas que ya tienen más tiempo dentro de lo que es en el ámbito de las tablas, de la música de rock. Y al final cerraremos con un rock metálico, con un heavy metal. Este heavy metal, pues ya es un grupo que ya tiene 12 años tocando a nivel nacional y que ya tiene bastante tablas de lo que es en el rock. Seguramente también vamos a tener ahí unos pequeños regalos para la gente que nos visite. Vamos a arreglar unas lonas que tengan que ver con el logo de precisamente del evento del segundo festival de rock. La idea es hacer el tercer festival de rock y continuarle todo para siempre. Este primer festival que hubo para primavera fue una iniciativa personal completamente. Luego se pegó conmigo Ricardo Valenzuela, que fue una iniciativa de dos personas. Y este segundo festival es una iniciativa de todos. Todos participaron. Todos cooperaron con sus equipos, todos cooperaron con sus amplificadores, con sus baterías, con sus guitarras. Unos cooperamos con el dinero para que haya sonido suficiente. Otros con el flyer y otros con el spot de radio y todo. Todo lo que es ya se hizo una cofradía. A todas. De fortuna se hizo una cofradía. Nadie está apretado en este ambiente, siendo todos sueltos. Y hay quienes han invertido ahorita, si hasta con su dinero, de volver a comprar un amplificador nuevo porque va a participar en el rock. Como Dios. Se gastó 10, 12 mil pesos más porque quiere participar en el rock. Es el sábado 13. Pasado mañana, por decir algo, pasado mañana. Yo entiendo que pasado mañana no es sábado, pero yo digo que es el próximo sábado. ¿Y a qué hora se inicia y dónde? Es. A un lado de la plaza principal, al lado de la presidencia. Y por la calle Colón. Sí, sí. La calle Colón. ¿Verdad? 6 de la tarde va a haber sillas para todos. Tenemos aproximadamente unas 300 sillas comprometidas para que haya lugar para todos. Vamos a... El evento es de 5 horas aproximadamente. Y hasta las 11 de la noche nos vamos. Nos vamos hasta las 11 de la noche. Cada vez va a ser un poco más intenso y a partir de las 10.11 es el rock más intenso, que es el heavy metal. Claro. Entonces, que se organice la gente para toda la familia. Y está con nosotros aquí Gadiel Roque, quien representa a The Sons. Es tu grupo. ¿Qué tipo de música, Gadiel? Platícanos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tipo de música? Si quieres levantar, no pasa nada. Eso. Ah, sí. Mi nombre es Gadiel. Yo vengo en representación de The Sons. Nosotros más que nada lo que tocamos es rock en español. Rock alternativo, rock pop, todo ese género. ¿Ya tiene su número de actuación, digo, de participación en el evento? Sí, ya. ¿Ustedes entran en qué lugar? Vamos a abrir para Tribal en la banda de metal. Ah, órale. Suena interesante. ¿Y cuánta gente integra tu grupo? Nosotros estamos conformados por cinco integrantes. Yo en la batería, Isaac James está de vocalista, Rafael Viramonte es como guitarra rítmica, Felipe Rubalcaba es guitarra principal y en bajista tenemos a Jerry González. ¿Ustedes están empezando o ya tienen rato? Ya tenemos rato. La banda tiene tiempo formada hace tres años. Solamente lo que han cambiado son los integrantes. Yo tengo tocando con ellas que será unos, vamos para nueve meses tocando. Vamos para nueve meses ya tocando con ellos. Yo y Jerry somos los nuevos integrantes con ellos. Órale, pues que toda la suerte del mundo. Enrique, de alguna manera destacar pues que la invitación de Sabía es gratuito, ¿no? No le va a costar nada a nadie. Es totalmente gratuito. Todos los elementos que tenemos que van a tocar, que son más que elementos, son talentos de Jalpa. Vienen a tocar para apoyar a la cultura precisamente de la música gratuitamente. Nadie nos va a cobrar. Un ahorro que tenemos lo estamos usando precisamente para eso y quisiera hacer justicia ahorita. Es para la presidencia municipal que en esta ocasión nos dio el apoyo total de lo que ocupáramos respecto a lo que estuviera de ellos a su alcance. El presidente municipal fue muy enfático en decirnos lo que se ocupe se va a llevar el festival a cabo y lo que haya en la presidencia de bienes o de haber para que se lleve a cabo el festival se va a utilizar. No se va a poner. Así le pidió a todos sus directivos que nos apoyaran precisamente para que se abra a cabo el festival. Entonces, como justicia, ¿verdad? La presidencia municipal nos está apoyando. Honor a quien honor no merece, ¿verdad? Honor a quien no merece. Cuenta con el apoyo de la presidencia. Es la primera vez que nos sucede eso y pues igual. El presidente municipal fue muy claro. Lo que se va a ocupar es que el festival se lleve a cabo. Bueno, pues es interesante. Marco Antonio Robles representando a Luxor. Háblanos un poquito de tu grupo, Marcos. ¿Cómo te va? Sí, muy buenas tardes, licenciado. Un honor estar aquí. Bueno, Luxor es un grupo nuevo, por así decirlo, porque nació de la idea de la vocalista, de Meli, y en querer es, ahora sí, tener un grupo más completo, por así decirlo, y llevamos alrededor de mes y cachito, mes y diez días. En Luxor. En Luxor. Pero tú en experiencia tienes ya en otros grupos, ¿no? Sí, yo tengo siete, ocho años tocando. ¿Y sigues igual en la batería o en qué...? Sí, en la batería y hago coros. Bueno, de alguna manera. ¿Y ustedes a qué horas van a aparecer más o menos en el grupo? Ah, nosotros somos el número, me parece, seis de la lista. ¿Tú ya estés entradito a la noche? ¿Van a estar ya ahí? Sí, a medio, a medio. ¿A qué tipo de gente te diriges? ¿A qué tipo de gente puede ir a escuchar a Luxor precisamente? Bueno, aquí la mayoría de gente, porque tocamos, por así decirlo, un rock en español. Tenemos rock en español, rock clásico, un poquito de rock, una canción algo pesada. Entonces queremos complacer a la mayoría posible y que les guste la propuesta y que nos sigan de aquí en adelante. Muy bien, vamos a escuchar tú, Toño, allá en cabina, el promo que tiene el segundo festival de rock aquí en Jalpa y seguimos con Enrique y vamos a platicar también con Jacqueline Prochet. Jalpa y la región, los invitamos este 13 de octubre al gran evento musical Jalpa Rock Fest, Lado B, el cual se llevará a cabo a un costado del auditorio municipal J. Isabel Robles Viramontes, en Jalpa, Zanatecas. Tendremos diversos grupos locales y regionales, quienes nos mostrarán su talento a través de este bonito arte llamado música. Te recordamos que este evento es familiar y totalmente gratuito. No lo olvides, Jalpa Rock Fest, este 13 de octubre a partir de las 6 de la tarde. ¡Te esperamos! Oye, Enrique, suena interesante, suena así como a grandes ligas. ¿De eso está tratando? O sea, ¿la idea es dar un buen espectáculo en Jalpa? Sí, como te decía, y a tu público también, es un festival, es una fiesta. Y como tal, todos vamos de fiesta, no es nada serio, sino más bien es divertido. Entonces, sí, lo que estamos tratando de hacer es que tenemos invitados de Aguascalientes, invitados de Zacatecas, dentro de lo que es la cultura y las artes, precisamente, para que vengan a observar los talentos de Jalpa. Es algo que teníamos olvidado, el talento de la música aquí. Ya teníamos muchos años donde nada más teníamos talentos dentro de la música de lo que llamábamos la banda. Y ahora lo que descubrimos es que atrás de Cuatro Paredes había muchos grupos de talento, con gente muy talentosa, pero encerrados. Y así tenemos varias artes dentro del baile, dentro de las artes plásticas, hay muchos talentos en el pueblo. Oye, lo importante también, Enrique, es talento local y también regional y también de Aguascalientes. ¿Atrae nivel, pues, el evento, no? Sí, ya hay grupos. El grupo que cierra, precisamente, es un grupo que tiene 12 años impulsionando a nivel nacional. Ellos han tocado en Monterrey, han tocado en Guadalajara, han sido teloneros de grandes grupos de rock también ya en Querétaro. Fueron teloneros de Iron Maiden, que es un grupo muy resistente a nivel internacional. Y ellos vienen a cerrar, precisamente, el festival. Entonces, yo le digo a todo tu público de que nos visiten, precisamente, porque van a ver un rock de primer nivel y nacional. Ahora, la persona interesante. Y, bueno, Jacqueline viene desde la Hermana República de Juchibila. Y ella viene a promover también su grupo, que es Prochet. ¿Así se llama? Jacqueline, ¿cómo te va? Jacqueline Prochet, sí. Mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes. Y, sí, el proyecto es más... Es mi nombre. Yo así me tengo como nombre artístico. Y inicié yo como solista. Yo tocaba sola en barecitos y acá, y en presentaciones de la escuela y acá y todo. Pero, pues dije, no, pues ya es tiempo, ¿no? Como que hacer crecer más este proyecto. Y fue cuando busqué, pues, artistas, compañeros, así, músicos. Y nos juntamos hace poquito también, apenas. Y estamos iniciando como un proyecto ya más grande. ¿Cómo se integra tu banda? ¿Quién te acompaña? Estoy acompañada por unos amigos de la prepa, de allá de Juchibila. Arián, Mauri, Daniel y Samuel. Se llaman los jóvenes. Nada más que ahora en este evento no vamos a poder estar todos. Va a estar ayudándome un amigo que se llama Elías en la batería. Y, pues, a ver. ¿Y el concepto de ustedes va más o menos semejante como con quién? Es un alternativo muy tranquilo, relajado, pero al mismo tiempo muy clásico. Este, algo... Me gusta mucho el estilo de Zoe. Yo creo que vamos más por ahí, por ese rumbo. Y poco también, tú, incursionando en esto. No, yo de la música, desde los ocho años, yo creo, tocaba el violín. Y luego me fui a la guitarra y luego estuve en un mariachi. Entonces, ya llevo bastante tiempo dentro de la música. No te aguantes en el que algo querés decir. No, no, no. Estaba bien, precisamente. Estaba... Quiero recalcar lo que dice ella. Tiene años dentro de la música y es lo que hace la diferencia. O sea, yo sigo insistiendo que nuestra escuela de música, este, empiece con niños. Empezar con jóvenes no digo que sea malo, precisamente. Pero de los niños es cuando están precisamente más absorbentes. Es cuando pueden aprender un idioma, pueden aprender un lenguaje de la música, lo que sea. Y eso es lo que hace la diferencia. Y yo creo que ya es tiempo de empezar con esa tarea en la Escuela de Música. Esto que están viendo ustedes, precisamente, es el producto que hay sin ningún presupuesto. Todo lo que vieron en el festival anterior. Y en este festival no hay presupuesto. Así es. Sin embargo, este... La Escuela de Música... Hay ganas, ¿verdad? Hay organización. Sí. Tenemos un gran producto dentro del pueblo. Hay mucho producto que tenemos musical. Y ahora tenemos instituciones que están dedicándose a la música y no tenemos el producto. En cambio, aquí sí hay un producto. Esto que estamos haciendo también es como un timbre, una llamada de atención a las autoridades. Pues para que compren el producto, que compren la idea y que a partir de entonces ya tengan más apoyo a la música. Y además, ¿sabes qué? No sé, Jacqueline, si tú lo compartes, pero hace falta enseñarlo, ¿no? Porque luego te dicen rock y haces la cruz. Y dices, ay, no, rock, marihuana, coca. Y no es cierto. O sea, es talento, es música, es gusto, es estilo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, tengo un hermano pequeño que está en la primaria y él, pues, toda su vida ha tenido que escuchar mi música. Mi familia es banda, es puro regional y yo soy rock, soy la única. Entonces, él ha estado como dentro de ese ambiente y yo le he ido enseñando como que no es solo eso. Es más, es algo más profundo, más interesante de lo que parece. ¿Te estudias actualmente? Ahorita no. Pasé, terminé la preparatoria y me estoy dedicando de lleno a la música. Ahorita estoy tomando clases de canto, estoy perfeccionando en los instrumentos que sé tocar. Por lo mismo, porque a mí también me gusta y me gustaría enseñarle a mi hermano para que él también de grande tenga algo que hacer. O sea, es importante, pues, saber hacer algo más que lo que es lo que es. Una invitación, pues, ¿a quién se la harías? ¿A todo mundo? ¿A la familia? A todo el mundo, sí. Un momento sano, pues. Todas las personas que quieran aprender la música, es algo maravilloso y no me dejen mentir porque es algo, no sé, increíble. Me emociona, se me pone la piel chinita de hablar de la música. Órale, pues, te apreciamos mucho. Enrique, ¿con qué cerramos? ¿Qué más? Bueno, me gustaría acabar de comentar lo siguiente. Sí, claro, sí, sí. Dentro de los integrantes de los grupos que vamos a traer, tenemos personas o tenemos talentos que vienen de escuelas de música. O sea, tenemos, dentro de los mismos elementos, hay quienes salió del Conservatorio de Zacatecas. Tenemos estudiantes de la Escuela de Arte y Cultura también de Zacatecas y también de la Escuela de Manuel M. Ponce de Aguascalientes. Órale. A esas escuelas se les está invitando precisamente a sus directores para que vean y observen a sus pupilos. Órale, para que vean que también acá hace agua, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, Arnulfo Mogarra lo ubicamos, fíjense, en todos los contextos, menos en el rock. Te vimos en las fiestas del Rosario con el grupo Cascán. ¿Estás con Cascán? Estuve un tiempo con Cascán. Ah, ok. Y yo... Ahora con Fénix. Con Fénix, ¿no? Muy bien. El bajo, creo, ¿no? Guitarra. Guitarra. Órale. Y hoy incursionas con qué grupo, con qué banda. Hablas un poquito de lo tuyo, Arnulfo. Bueno, nosotros somos... Vengo de parte de Vader. Ahorita lo integramos a tres personas. Era un proyecto de hace dos años. Salió precisamente, nos conocimos casi todos en un curso que hubo de canto. Entonces, a partir de ahí fue cuando pensamos en hacer el grupo. Hubo algunos desmembramientos y ahorita somos tres. Entonces, está resurgiendo el evento. Precisamente por este que va a haber, lo estamos reintegrando. Otra vez somos tres personas y quizás yo creo que vamos a darle continuidad. Puesto, pues, para el evento de sábado. Sí. Y emocionados. Órale. Arnulfo Mojarro, lo estimo mucho porque conozco mucho a su papá, la voz gemela de Vicente Fernández aquí en Jalpa. ¿Quién no lo conoce? El buen Arnulfo. Ahí, a Vicente, le digo yo. El hijo de Vicente tenemos, pues, aquí. Pero que estará apoyándonos, Enrique, en este segundo festival de rock en Jalpa, ¿no? Así es. Muy bien. Sí. Entonces, pues, reiteramos la invitación a todo tu público para que no nos vayan a abandonar. No nos dejen solos, ¿verdad? No nos dejen solos. Precisamente el primer festival sí hubo bastante gente y ahora queremos romper los récords de todo, de toda audiencia. Está controlada la vialidad, todo el asunto. Claro, de todo eso. Vas a cerrar a la calle, la protección civil está avisada, protección civil, la policía, todos los permisos están realizados, tenemos todo el apoyo. Sí, 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 vamos a hacer como, sigo insistiéndoles a todo tu público, es una fiesta. Claro. Y queremos que vayan a la fiesta. No ocupan llevar dinero, no ocupan nada, vayan, compren sus palomitas, compren sus refrescos, siéntense y aprecien a los muchachos y a los talentos que tenemos aquí en el pueblo. Sí hay talentos. Muy bien. Gracias, Enrique. Zuli, ¿con qué cerramos? Pues invitar a la gente, este, primeramente gracias por el espacio y esperamos a toda la gente de Jalpa y en la región que nos ven a través de redes sociales. Grandes talentos, grandes músicos y pues muchísimas gracias y los esperamos este sábado. Vamos a abrir este nosotros y pues gran, gran, gran talento por parte de todas las bandas. Un gran, gran evento. Muy bien. Gracias pues a los organizadores del segundo festival de rock, agradecemos a su organizador Enrique Galindo, a Rodolfo Elzuli, a Nufo Mojarro, a Marco Antonio Robles, a Gadiel Roque, a Jacqueline Prochet, a todos los que de alguna u otra manera hicieron posible esta charla. Por supuesto, no olvido a las redes sociales que están, bueno, pues hoy presentes y mandando de alguna manera. Saludamos a Jerry González, a Arcelia Vázquez, si yo quiero una lona, ¿no? Diego Luna, ¿qué hay que hacer si quiero una lona? Una lona, perdón. Vamos a arreglarlas ahí en el evento. Ahora, Nale Pérez dice, mi novio, no sé quién le dedique ahí el asunto, el de Zuli Vagabundo, ahí lo tenemos ahí, Sandy Lucía, Edgar Q, ese Gadiel dice, músico de dónde, vaya, para que vea, ¿verdad? Héctor Camacho, este, Mota, ya son famosos mijos, dice ahí, Sandy Lucía, este, Carlos Flores, va a haber transmisión en vivo, vamos a hacer lo posible, ¿no? Igual a lo mejor un tiempo nos organizamos, ¿no? Para poder hacer algo con mucho gusto. Osvaldo Flemate nos llama también ahí, este, dice, se va a grabar el evento, Carlos, eso tengo entendido, ¿no? Pues ojalá y sí, José Luis Muñoz Carrión, este, está también ahí, José, bueno, a todos, de alguna manera hay una lista ahí tremenda de gente que nos está apoyando hoy, que nos está visitando, y bueno, todos ellos, invitándolos para que sean parte de este segundo festival de rock, el Jalpa Rock Fest, que va a tener lugar este próximo sábado. ¿Qué te parece, Juan Carlos, no? No, muy bien, nada más felicitar a don Enrique, tenemos años de conocernos, y felicitarlo por esto, don Enrique, felicitar a los muchachos de todos y cada una de las bandas, que sea todo un éxito esto, ya vimos el otro festival que fue muy bien, y pues échenle ganas y suerte para todos. Vale, qué suerte y muchas gracias, ¿no? Y nos vemos, pues, el sábado 13, precisamente, en este evento. Tenemos el logotipo, el anuncio, tú, Toño, si lo tienes a la mano, ¿no? Este es el flyer oficial, exactamente, Jalpa Rock Fest 2, lo va a ver usted también a partir de mañana en nuestro espacio de Pulso en Redes, para que lo pueda usted tener todos los detalles de este importante evento, ¿no? Pero vamos, vamos a la información, si le parece, continuando nosotros con lo que corresponde. Déjeme decirle usted que hay estímulos para los morosos del impuesto perdial. El Ayuntamiento de Jalpa va a condonar recargos a morosos del pago del perdial a fin de recuperar más de cinco millones de pesos por cobro de dichos impuestos, informó el tesorero municipal. Según el diario Imagen, es una nota de autoridad de Rocío, seguramente sí, ¿no? De Rocío Ramírez, explicó que los morosos en el Ayuntamiento deben más de cinco millones de pesos, sin embargo, en sesión de cabildo se aprobó la condonación de actualizaciones y recargos para quienes deben dos años o más del impuesto perdial. Así es, el funcionario también invitó a los contribuyentes a aprovechar la condonación de actualizaciones y recargos y realizar el pago del impuesto perdial. Destacó la importancia de lograr una buena recaudación de recursos propios, pues en ella también depende la cantidad de recursos federales que puedan llegar a recibir este municipio. Bueno, déjeme decirle a usted también que, bueno, nota completa la puede ver usted en el periódico Imagen el día de hoy, solamente le digo que hay un programa pues ahí de estímulos fiscales a los morosos y lo está haciendo con toda inteligencia el tesorero de recaudar algo, ojalá y lo puedan lograr sin duda alguna para bien del propio municipio. Si bien no todo en ideas, le comento yo a usted que busca la Secretaría, perdón, el sistema estatal del DIF desincorporar a Procuraduría de Protección a niños, niñas, adolescentes y familia para que sea un organismo autónomo. El sistema estatal para el desarrollo integral de la familia buscará la desincorporación de la Procuraduría de Protección a niñas, niños, adolescentes y familia para hacer a un organismo autónomo como con presupuesto propio y que tenga las herramientas necesarias para la protección de la niñez y de la familia. Así lo manifestó Cristina Rodríguez de Tello, presidenta honorífica del sistema DIF, durante la inauguración del curso taller Representación Efectiva de Niñas, Niños y Adolescentes, víctimas de ciberdelitos, de explotación sexual que se lleva a cabo este 8 y 9 de octubre en la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Roque Estrada Reynoso. ¿Qué le parece a usted? Pero bueno, esto es lo que de alguna manera se está dando a conocer el día de hoy. Bueno, en otro orden de ideas, déjeme decirle a usted también rápidamente que la política migratoria de Tello es de avanzada en México, asegura José Juan Estrada, secretario de Migración en el Estado. El trabajo unido del gobierno de Alejandro Tello y los migrantes organizados ha logrado que Zacatecas tenga una política pública migratoria avanzada en México, dijo a los integrantes de la actual legislatura José Juan Estrada, titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante. Como parte de la GLOSA, al segundo informe del gobernador Tello, el funcionario destacó que desde hace dos años la Administración Estatal estableció una política transversal donde todas las instituciones de gobierno realizan acciones a este segmento de la población migrante como reconocimiento a lo que ellos aportan para el desarrollo de Zacatecas. En la CESAMI añadió, se ha diseñado e implementado programas que benefician a los zacatecanos migrantes y sus familias, garantizando el respeto a los derechos humanos, incrementando su participación en las actividades productivas, sociales, culturales, deportivas y comunitarias en ambos países y generando pues un mayor bienestar para sus comunidades de origen. Al fin de promover el desarrollo de la comunidad zacatecana que radica en este país, a través de la vinculación y el fortalecimiento entre el gobierno y las organizaciones migrantes, la CESAMI tiene registrada 20 federaciones en los Estados Unidos, 9 se localizan en California, 7 en Texas y 2 en Illinois, una en Colorado y otra más en Atlanta. Así es, en México son dos las organizaciones formalmente constituidas en la Ciudad de México y Nuevo León, con las cuales el gobierno estatal ha fortalecido la relación y el trabajo conjunto. Sé que decirlo pues con mucha responsabilidad, se ha trabajado mucho en materia de migración y bueno, están las comparecencias hoy en la legislatura y los señores secretarios están dando cuenta de esta y otras informaciones. Si usted quiere más detalles sobre este encuentro del secretario de Migración con los señores diputados, visite nuestro sitio web pulsodelsur.com y ahí tendrá todos los detalles de esta información. Pero bueno, déjeme decirle a usted que el impulso del gobierno de Tello, el desarrollo de Zacatecas con obra pública, según el secretario Jorge Luis Pedrosa, quien compareció precisamente dentro de la glosa del segundo informe de gobierno de Alejandro Tello, de septiembre de 2017 a la fecha, el gobierno estatal concluyó y puso en operación 202 obras con inversión superior a los 672 millones de pesos. Los secretarios implementaron diversos implementaron diversas políticas como la transmisión en tiempo real de los procesos de contratación que se llevan a cabo en la Secretaría de Obras. Esto como parte pues de la estrategia que aplica el gobierno de Alejandro Tello para impulsar el desarrollo del Estado, insisto, de septiembre de 2017 a la fecha, concluyó y puso en operación 202 obras en toda la entidad con inversión superior a los 672 millones de pesos. Fue el secretario de Obras Públicas, el señor Jorge Luis Pedrosa Ochoa, que compareció ante la legislatura como parte de la grosa del primer informe de gobierno. Dijo que estos son dos sectores importantes, el educativo, deportivo, hidráulico, de salud y seguridad, así como la modernización, rehabilitación y conservación de carreteras estatales y caminos rurales. Por supuesto que durante esta comparecencia resaltaron obras de relevancia por los habitantes de la zona metropolitana, como los pasos inferiores vehiculares a Avenidas Pedro Coronel y sus cruces con Calzada Solidaridad y Avenida México, con una inversión de 210 millones de pesos, todo esto para disminuir el tiempo de traslado. Hablan también del distribuidor vial Zacatecas Betagrande, una inversión de 160 millones de pesos. También la ampliación del estadio Carlos Vega, con una inversión de 40 millones de pesos en infraestructura para la atención de salud. Subraya Pedrosa Ochoa, que el gobierno ejecutó 21 millones de pesos en el hospital de Sombrerete. Y bueno, así vienen platicando prácticamente las obras que se han desarrollado, como el Libramiento Oriente Jerez, la carretera de Petongo Juancho Rey. Y así, fíjate que lo que a veces nos llama la atención, Juan Carlos, es que luego este tipo de obras, las hechas por parte del gobierno del estado, no sobresalen mucho nuestra zona. Nosotros quisiéramos, bueno, entendemos que la importancia y la trascendencia está por la cantidad de gente que vive en Frenillo, Zacatecas, Jerez, la zona conurbada. Pero bueno, el Cañón de Juchipila también es Zacatecas, ¿verdad? También es Zacatecas, exactamente, y también se ocupa algo más de infraestructura aquí para la región. Y más que nada, licenciado, lo que pide la gente es mano de obra. Así que hay a trabajo, ¿verdad? Hay a trabajo, exactamente. Y que se pueda dar de esta manera. Pero bueno, ahí está la comparecencia, ahí tenemos a nuestros diputados, ahí está Edgar, ahí está, ¿cómo se llama? Este, vale, se me fue el avión ahorita en Juchipila, el diputado que está representando el distrito, aquel 14, que también es importante. Y bueno, ellos son quienes nos están representando a nosotros y quienes son nuestros oídos, nuestra voz, ¿por qué no decirlo también? Y bueno, pues ahí vamos a estar muy pendientes que ojalá y también pues le digan, oye, como en el Cañón de Juchipila, ¿qué has hecho? En el Cañón de Juchipila, ¿qué has hecho? Serían cuestiones muy importantes. Pero bueno, vamos a cambiar la temática. Le comento a usted que creó el gobierno un consejo consultivo para el manejo del parque y el zoológico de la Encantada. Fíjate que esto está muy padre, Juan Carlos. Ojalá y el señor cura o alguna gente de aquí también permitieran, o las autoridades, que en Jalpa, eso lo vamos a promover en el ayuntamiento, que se cree un consejo consultivo para el manejo del santuario de Jalpa. Sería algo muy bonito. Ya no podemos permitir que se hagan las cosas si no tienen una proyección o una planeación. Pero bueno, ese es otro tema. Por lo pronto le comento yo a usted que con el propósito de contar con una asesoría, una opinión, vigilancia y seguimiento de especialistas por iniciativa de la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Cristina Rodríguez de Tello, fue creado el Consejo Consultivo para el Manejo del Parque y Zoológico La Encantada. Será un órgano técnico permanente de consulta, orientación, concentración social y asesoría del CEDIF que coadyuve con la protección de la flora y la fauna del parque y también del zoológico. Está conformado por el titular de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, representantes de las asociaciones de biólogos y veterinarios por parte del CEDIF, por el coordinador administrativo, la subdirectora de Planeación y Evaluación, además el subdirector jurídico y el subdirector del Parque y Zoológico La Encantada. Así es como la titular del Sistema DIF en el Estado se dirigió, Toño, se dirigió precisamente a la gente en la conformación, pues, en la propuesta de crear este Consejo Consultivo para el Manejo del Parque y Zoológico La Encantada. La Encantada es un espacio, es un espacio donde convive la flora, la fauna y la sociedad. Es un espacio de recreación donde las familias conviven. Nosotros queremos cambiar la dinámica y la forma en la que se ha estado trabajando en La Encantada. O sea, reconocemos y valoramos el trabajo del médico veterinario Pedro Adame y todo lo que ha hecho a partir de su llegada, el mantenimiento de los espacios, el cuidado de los animales, la repoblación del aviario que estaba realmente ya vacío y todas las acciones que ha llevado a cabo. Pero también tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que involucrar a otras dependencias, a otras dependencias que por su vocación institucional tienen la capacidad de asesorarnos, de contribuir a dar su opinión, vigilancia y seguimiento a través de sus especialistas en la materia del medio ambiente. Por eso para nosotros es tan importante el que este Consejo Consultivo se haya formado. Necesitamos la opinión del Colegio de Médicos Veterinarios porque la mayoría de las veces cuando se le señala a La Encantada los señalamientos van en relación al estado en el que viven los animales. Por eso agradezco al Colegio de Médicos Veterinarios a través de la representación de su presidente el que acompaña, que forme parte de este Consejo. Bueno, pues déjeme decirle a usted rápidamente que para formalizar la creación del Consejo Consultivo se firmó pues un convenio de colaboración entre el CEDIF y la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente que tiene como propósito el establecimiento de las bases y los mecanismos de colaboración y coordinación para otorgar asesoría, verificaciones y visitas al Parque y Zoológico La Encantada. Pues hay que hacerlo, Juan Carlos, ¿verdad? ¿Suena muy bien? Creo que este ejemplo debería hacerse y debería seguirse no solamente en el Parque La Encantada, sino en todas. Imagínate, por ejemplo, en Tabasco, en la zona esta... ¿Cómo se llama donde hacen las comidas y que hay banquitas y todo? La Junta de los Ríos. La Junta de los Ríos, fíjate. Está un poquito descuidada. Un poquito, mucho, ¿no? Y yo creo que falta un poco más de atención allá. Imagínate en Cuchipila un Consejo Consultivo en el Parque Municipal, por amor de Dios. O sea, no podemos permitir que se hagan pues cosas o cosas... Bueno, ahí y valdría la pena, ¿no? Hay que seguirle el ejemplo por lo pronto hoy a la presidenta en el Estado. Bueno, cambiamos de idea y de información y le comento que a más de 600 pesos se encuentra actualmente el precio del cilindro de gas en la región del Cañón de Cuchipila. Este mes el gas licuado de petróleo nuevamente rebasó los 600 pesotes por tanque de 30 kilos. Así lo dio a conocer uno de los tres concesionarios de gas en la zona. Pues el cilindro oscila entre los 617 y los 630 pesos. Si usted lo ha comprado más caro o más barato, háganoslo saber. La zona sur del Estado se ha caracterizado por el aumento considerable en los combustibles, principalmente el gas. Hoy, nuevamente, el importe afecta a los comerciantes y sociedad en general. Pues el precio continúa aumentando considerablemente y a la fecha registra un incremento de hasta el 30% con relación precisamente al año pasado. Es urgente que las autoridades pongan un freno a este aumento de precios en el gas doméstico. Pues está siendo imposible la compra de cilindros. Lo que viene siendo completo, pues uno de 30 kilos rebasa los 620 pesos. Y preferimos comprar medios tanques. Esto fue lo que nos dijo una persona de la zona que le hicimos la entrevista. Bueno, pues déjeme decirle a usted precisamente que dentro de estas cuestiones importantes, por ejemplo, doña Mari nos dijo que tiene ya un local de comida en la calle Juárez y que los aumentos al gas no han disminuido y le impactan de forma significativa en la economía de su negocio y también de las familias. Deberían de regular los precios del gas y aparte verificar que den bien los kilos. Hoy la mitad de las ganancias prácticamente se van en el pago, don Carlos, de este insumo. Así es, licenciado, y ya lo estábamos comentando hace rato, el litro de gas licuado hace unos días atrás costaba 10 pesos con 50 centavos y ahorita en la actualidad cuesta 11 pesos con 20 centavos. Se ha visto el incremento en el gas y con esto pues lleva al alza todos los productos básicos para la canasta aquí de los jalpenses y ya aumentó 50 centavos el pan, ha aumentado 50 centavos el kilo de tortilla y ahí va el aumento. Entonces pega, sí le pega mucho a la gente. Es lo mismo con todos los combustibles, ¿no? Igual nos traen la luz, todos los, no los combustibles, bueno, los combustibles y los insumos, ¿no? Pero me refiero principalmente al agua, la luz, el gas, ¿verdad? Y bueno, hoy estamos hablando del gas y el llamado es propiamente a que, bueno, pues todos estamos así como ya queriendo perdonar al actual gobierno, pero no hay que olvidarnos que al actual gobierno le queda más de mes y medio todavía de actividades y en ese mes y medio nos puede ahogar a muchos negocios, ¿no? Ojalá y puedan hacer algo las autoridades de veras por... Se ve muy difícil, ¿no? Yo casi desde que tengo memoria conozco por para arriba y nada para abajo, ¿verdad? O sea, los cilindros de gas. Yo me acuerdo cuando valían 50 pesos, Juan Carlos, y vete a dónde vamos ahorita ya en los años, ¿no? La verdad es que ha sido un incremento muy... Y lo malo es que, por ejemplo, tú ves el salario y el salario no sube a la par del precio de estos insumos, ¿no? No, no, para nada. Eso es lo que nos pega de alguna manera. Pero bueno, el llamado es eso, ¿no? A que se regule y aquí piensen un poquito en la economía de las familias. Oiga, los bomberos de Jalisco capacitaron a los elementos de protección civil aquí en Jalpa. La peña de la Virgen del Santuario, el propio río, el puente y, bueno, la corriente fueron los escenarios perfectos para que integrantes del área de protección civil y bomberos de esta entidad recibieran la capacitación y el entrenamiento en alpinismo y rescate acuático. La práctica curso de rescate vertical de ascenso y descenso, dada en las inmediaciones del santuario, tuvo lugar gracias al personal de bomberos de Jalisco. Por su parte, en el río Huchipila sirvió para la realización de capacitación, usando también el puente que se ubica sobre la prolongación de la calle Zaragoza, donde se realizaron prácticas de rescate acuático. Así es, de esta manera, personal de protección civil y bomberos de esta entidad municipal, al igual que personal de seguridad pública, participaron en este curso que fue impartido por el instructor Odín López Peñulluri, perteneciente al equipo de bomberos del estado de Jalisco. Da mucho gusto ver cómo el personal de protección civil y bomberos recibe este tipo de instrucciones, porque es la única manera, ¿no, Juan Carlos?, de poder enfrentar una vicisitud, una incidenta, una emergencia. No una emergencia, exactamente. Y, bueno, hoy son comunes, por ejemplo, en el río, ¿no?, porque no se puede decir cómo. Lo más común es que te avientes al agua y la verdad es que no es así, ¿no, Juan Carlos? No, sí, así es. Hay que practicar, estar al día sobre estos tipos de rescates, de prácticas, más que nada, para cuando se presente una emergencia real. Y, además, mire, esto es lo que está viendo usted. Luego se le puede hacer muy fácil hacerlo a alguien, Juan Carlos, pero no. No se requieren, ¿no?, Juan Carlos, herramientas especiales, se requieren conocimiento especial antes de cualquier cosa, ¿no? Así es, la capacitación, más que nada, dominar el vértigo, la altura. Hay personas que no soportan estar en la altura y este... ¿Cómo te explico, verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Pues lo bueno, enhorabuena por ellos, que de alguna manera están capacitándose y todos lo están haciendo por el bien de estar en condiciones de actuar a la hora que se necesite. Sí. Oiga, rápidamente lo voy a comentar porque déjeme decirle que en la mañana pasamos, estaba de una manera, se comentó y, bueno, ya hoy vimos que el Departamento de Limpia, no sé, o Obras Públicas en Calpa, se quejaron los vecinos por el cochinero en la calle 21 de Marzo. Y, bueno, y pasamos, Juan Carlos, y ya estaba de otra manera, ¿no?, le dieron una llegadita ahí, pero este es un foco de infección. Lamentablemente, a alguien se le ocurrió, de los propios propietarios, colocar un anuncio que dice, se recibe escombro, pero la gente parece que eso es así como permiso para tirar basura. Y hemos visto de todo, ¿no?, desde muebles, Juan Carlos, desde animales muertos, ¿no?, colchones, todo ese tipo de cosas. Ahí dice escombro, eso no son escombros. Pero mire usted esta imagen, porque si usted va ahorita, si es cierto, va a decir, oiga, pues no está así, yo pasé y no está así. No, pues de acuerdo, no está, pero sí estaba. Y nomás déjenme unos días y la gente va a seguir, porque por costumbre lo seguimos haciendo y este asunto va a estar de esta manera. Le explico, pues, que la calle 21 de Marzo, la que baja, decimos nosotros, de las canchas techadas y que conecta con el barrio del Rosario a la colonia Foviste, pues hoy se encuentra el mal estado y parece un basurero. Y, bueno, pues los vecinos ya limpiaron, hay que decirlo, llegaron con la maquinita. Lo único que hace el gobierno es la tira, la tira, la van enterrando. Y esa calle era un arroyo y ahora ya puedes transitar. Ojalá y se prevea, yo creo que debería el gobierno prever algún muro de contención abajo o algo, para que de alguna manera esto se vaya dando, porque estamos de alguna manera caminando en falso, ¿no, Juan Carlos? Esto se ha ido llenando, llenando, llenando. No le digo hoy, debe tener los últimos 15 o 20 años llenándose así, ¿no? Aproximadamente más de 15 años. Yo recuerdo cuando iniciamos con lo de Producción Civil y Bomberos, ahí era el clásico tiradero de basura, escombros, muebles y más que nada se tiraban las ramas, las ramas que se quitan de los árboles. Y luego había una persona que iba a recoger, ahora sí, la leña para hacer su cocina y después le prendía. Entonces, toda esta vialidad en esa calle 21 de marzo, pues no está al 100% fija. Y otra cosa, licenciado, los cables de alta tensión están quedando casi muy pegaditos. Y ahí parece que andas en Peralvillo, en Tepito, en sus mejores tiempos, ya Tepito ha cambiado y Peralvillo también. Pero es un cablerío, eso no nos fijamos, pero es otro problema también que debe de la comisión y todos los demás regular, ¿no? Así es, sí. Ahí es una tiradero de escombros, muebles, desperdicios y hasta animales muertos, como tú lo comentas, licenciado, donde se puede observar a simple vista una parte de esta calle, sin olvidar que esta es una vía, pasan diariamente por esta calle profesores, estudiantes, amas de casa y personas de la sociedad en general, sin dejar a un lado que es una ruta para llegar a las instituciones educativas, al parque, a la casa de música y a otras dependencias que se encuentran cerca de esta vía de acceso y que hoy se requiere que esté limpia. Y, no sé, dale una atención, ponerle un alto. No es solamente por imagen pública, yo creo que es una parte, sino por salubridad, por higiene, por muchísimas cosas, ¿no? Que se debe hoy hacer, sin duda alguna. El llamado, pues, es de parte de quienes viven cerca que nos hicieron llegar esta sugerencia, esta queja y para que, bueno, pues el gobierno o quien corresponda, pues ponga la atención debida. Y nosotros también, porque mire, de nada sirve si el gobierno limpia. Ahorita el gobierno fue en la mañana y limpió, pero mañana, Juan Carlos, hoy a lo mejor ya vamos y hay basura tirada ahí en la ventana. Sí, la gente ya tiene la costumbre de... Mala costumbre, mal hábito, ¿no? Sí, cortar las ramas o si hacen un trabajo en su casa, ir luego a este lugar a arrojar lo que ellos creen que ahí se acepta y no debe de ser. Debe de controlarse, que nada más sea puro escombro y la basura en otro lugar. Y también ahí las autoridades, este, hay que aprovechar que pusieron un anuncio, estoy viendo que la Universidad de Ica de Carmen está viendo. Ahí es la síndico municipal y sería muy bueno, pues, implementar algún anuncio, algo que se multará, ¿no? A quien se sorprenda, este, haciendo mal. Fíjate, si observas esta fotografía, Juan Carlos, está prácticamente derecha la calle y siempre da vuelta por como las condiciones en que lo deja la lluvia. Pero yo no sé por qué, de una manera u otra, entiendo también que hay un problema legal ahí. Pero entonces, si es calle, pues hagan la calle y si no, pues cierrenla, ¿verdad? Está en la circulación, pero no hay que permitir que la gente siga haciendo este muladar que por años se ha hecho ya como hábito, tanto de los que tiran como de los que de alguna manera van y el gobierno, la gente tira y el gobierno lo que hace va y lo esconde, ¿no? Lo entierra y ahí se va haciendo y mire, ya se emparejó de ser un arroyo. Ahora mire cómo está esta calle 21. Es un llamado, pues, respetuoso para que se ponga orden. Hoy en Juchipila, los docentes de la Universidad Politécnica del Sur del Estado reforzaron sus conocimientos y también, bueno, pues, están preparados para la implementación de un nuevo modelo educativo. Su finalidad es estar al día con las enseñanzas maestros de la Politécnica. En Juchipila recibieron capacitación. La educación basada en competencias es para las universidades politécnicas la base de los programas educativos, dijo la rectora de este plantel, la doctora Hilda Ramos Martínez. Por esto, en la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, cada cuatrimestre se refuerza esta área tan importante a los docentes para que con esto puedan desempeñar adecuadamente frente a un grupo. Así es, le comento que el consultor Alejandro Calixto Rodríguez del NACE WTC ofreció la capacitación titular a inducción a la educación básica en competencias, en la cual se instruyó a los docentes de esta institución, en donde se vieron aspectos relacionados con el modelo educativo y también se expusieron casos y formas de solución a las problemáticas que se pueden dar durante la educación del alumnado. Eso fue lo que sucedió allá en la Universidad Politécnica. Bueno, brincamos rápidamente. Le comento a usted que fue un 10 de octubre, pero de 1983, cuando el CETI 147J Isabel Robles comenzó su tarea como centro educador y hoy, después de 35 años, celebró el arribo a una etapa más como formadores de profesionistas. Insisto, fue un 10 de octubre de 1983, hace 35 años, en que este centro educativo de nivel medio superior abrió sus puertas a lo que conocemos como la Casa de la Cultura de este municipio. Fue ahí, durante un año, que estuvo prestando sus servicios y en 1984 se mudó a las nuevas instalaciones de la calle Iturbide, ubicación que utilizan hasta la fecha, según dijo el propio director. Esto es parte del acontecimiento que sucedió ahí, en el momento en que se devela la placa conmemorativa del 35 aniversario. Se devela la placa conmemorativa del 35 aniversario, si se dan cuenta, pues en aquel espacio están, cada cinco años, hacemos una celebración especial y mandamos a hacer una placa para que quede ahí la historia del plantel y que los jóvenes digan, era cuando yo estuve estaba esta, se hizo esta placa y así, este, constantemente. Entonces vamos a pedirles, a ver, los fundadores, pásenle para que le ayude al señor presidente a develar la placa conmemorativa del 35 aniversario. De esta manera, un evento que consagró lo cívico, destacando los honores a los símbolos patrios y la presencia de autoridades civiles, educativas y directores de este Centro de Educación, de Estudios Tecnológicos, Industriales y Servicios 147, fue que se desarrolló el evento central de la conmemoración del 35 aniversario. Ahí vemos cómo transcurrió este importante evento. Ahí vemos, para no dejarse los anuncios panorámicos, ahí está el CETIS cuenta con el DEL, el 147, que se remozó. Ahí se le hicieron algunas adecuaciones ahí, precisamente para poder conmemorar, como Dios manda, estos 35 años. Vamos a platicar con ellos, por supuesto. Y bueno, déjeme decirle a ustedes que en Juchipila, el alcalde Rafael Jiménez Núñez dio a conocer los detalles de lo que será el nuevo puente. Le comento que hoy por la mañana, el alcalde de esta ciudad, Rafael Jiménez Núñez, acompañado de la empresa constructora que encabeza Héctor Raúl, hicieron una visita al lugar donde va a construirse el puente Vado, este puente Vado, Juan Carlos, que año con año la gente batalla porque se lo lleva prácticamente el río y que ahora, bueno, pues está ahí la programación. Y estos son los detalles que dio a conocer en redes sociales el alcalde Rafael Jiménez Núñez de Juchipila, en torno a que pronto este problema habrá de quedar concluido. Buenos días, amigos y amigas que nos siguen a través de la página del Gobierno Municipal en Facebook. Estamos aquí precisamente sobre el puente Vado de la Quinta, aquí sobre el río Juchipila, donde se puede apreciar que todavía lleva una creciente muy fuerte en el río, todavía no baja a sus niveles mínimos de agua para poder hacer las acciones ya planteadas de la construcción del puente Vado. Se acompaña dueño de la empresa constructora, Héctor Raúl, que ganó la licitación. También hecha en cifra para la construcción del puente estructural, como lo vemos aquí en el proyecto ejecutivo. En las imágenes, el puente elevado, donde ya no el río, ya no se trata de que brinca, ya el río, aún con estas crecientes, pasa por debajo de la loza la estructura, por tal motivo que ya viene a hacer los planteamientos de los trabajos preliminares, que los trabajaremos nosotros, el gobierno municipal, con propio recurso municipal, el tema de los preliminares, la demolición de la actual, el reencauzamiento del río, para que el arquitecto con su equipo pueda ya empezar a trabajar la cimentación de las primeras dos columnas al lado oriente de este puente Vado. Por tal motivo, ya con la empresa aquí, ya estamos esperando nada más la declaratoria de la Comisión Nacional del Agua de que ya no hay temporada de huracanes, por tal, ya no va a haber riesgos de lluvia y el propio río va a que es su causa. Para empezar a hacer los últimos trabajos preliminares, estamos hablando de días, para que el municipio empiece a hacer las acciones. Es importante hacerles esta información, para que ya la empresa ya está lista, esperando que nosotros hagamos nuestras prestaciones. Bueno, pues ahí está la información que nos generan, Juan Carlos. No sabemos todavía la inversión, el alcalde no la dio a conocer, sabemos que es de más de 10 millones de pesos por el tipo de obra que se da ahí, se supone que el día 4 de este mes se licitó y bueno, pues ya pronto empezará a construirse. No dijeron del término, aunque aquí los términos como que no les importa mucho, de repente a las presidencias, porque aunque marque la licitación, luego vemos que se estiran tres o cuatro meses más, pero por lo pronto ya se anunció, esta es una obra que se construye o que se va a construir, y tengo entendido con recursos que comprometió el gobierno del estado, el propio Alejandro Tello en una visita el año pasado, ahí lo dijo, lo vamos a hacer este puente y hoy es una realidad. Tan es así que la propia CINFRA, la Secretaría de Infraestructura, fue quien licitó esta obra que pronto Juan Carlos se construirá y terminará con ese problema de año con año que se lleva la corriente o el aumento de la agua en el río, este puente Abadón. Así es, y es una obra que por muchas personas de Guchipila estaban esperando ya que al fin se realizara, porque es un paso a algunas comunidades, a las colonias de la parte sur de Guchipila, y al crecer el río y al irse el puente que hacen, pues dejan de ir a sus trabajos, dejan de ir a las escuelas, y pues se entorpece la comunicación con esas colonias y ya por fin ya se va a construir este puente. Pues ojalá, vamos a estar muy pendientes de ello. Oye, gobernadores de Zacatecas y Durango reforzarán estrategias coordinadas en materia de seguridad. Alejandro Tello y José Rosa Saiz Puro, gobernadores de Zacatecas y Durango, respectivamente, encabezaron la reunión interinstitucional de seguridad para fortalecer los trabajos de combate a la delincuencia. Además, analizan la colocación de cámaras de videovigilancia con los municipios limítrofes de las entidades. Allá en Cuancamé, en Durango, los gobernadores de Zacatecas y Durango, insisto, acordaron reforzar las estrategias coordinadas de combate a la inseguridad. Entre las acciones destacan el fortalecimiento para el intercambio de información y una posible inversión bipartita en materia de inteligencia y colocación de videovigilancia en los municipios limítrofes de ambas entidades. Habla el gobernador de Zacatecas en una entrevista en torno a este encuentro entre su homólogo de Durango. Estuvimos viendo qué ha pasado en nuestras colindancias este año, cómo se ha convertido la actividad delictiva en los municipios de Durango, de Zacatecas, y qué hacer al respecto. Hay que recordar que tuvimos una primera reunión el año pasado en Sombrerete, también ver, pues ahora sí, si los índices han bajado. Para nosotros en Zacatecas, afortunadamente, es una zona, sí, con algunos tipos de delincuencia, pero no es las zonas más complejas que tenemos. Acordamos intensificar la coordinación, el intercambio de información, la inteligencia. Nos sirve también de integración. Nosotros tenemos nuevos presidentes municipales en lo que a Zacatecas respecta, que conozcan a sus homólogos, en donde prácticamente pueden tener mucha relación con ellos. Creo que una reunión importante, y en donde también se habló de las propuestas que nosotros como gobernadores les estaremos llevando al presidente de la República de la necesidad de un apoyo total del ejército mexicano, a quien le agradezco en lo particular que en Zacatecas ha estado siempre atento y ayudándonos. Requerimos mayores fuerzas federales, ayudando al Estado. En el tema de la Marina, igualmente, nos lo solicita mucho la gente, el que regrese a estados como Zacatecas. Creo que en términos generales es lo que vimos. Sí, 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 sí. Claro, para poder generar esa inteligencia en información de la que yo hablo. Hemos invertido en las capitales, en las zonas conurbadas, pero vale la pena hacerlo también en las zonas limítrofes. Nosotros tenemos varios puntos ya detectados, que por cuestiones obviamente de seguridad no podría mencionar, pero en donde yo lo llevo perfectamente claro, lo estaré viendo con el titular del secretariado para en lo que a Zacatecas respecta. Bueno, pues déjeme decirle que eso fue allá y los acuerdos importantes siempre es interesante, Juan Carlos, tener una buena vecindad, ¿no? Qué bueno que haya eso de parte de este gobernador de Durango con nuestro gobernador de Zacatecas. Y bueno, destaca Zacatecas en índice de Estado de Derecho, ocupa el tercer lugar, de acuerdo con un reporte presentado este día por la Organización Internacional World Justice Project, la entidad obtuvo un desempeño sobresaliente. El gobernador Alejandro Telly explicó que esto confirma que su administración ha actuado de manera responsable en la implementación de políticas públicas. De acuerdo con el documento, las tres palabras que definen a Zacatecas son solución, respeto y derechos. Eso es algo interesante, ¿no? Esto, insisto, no lo estamos diciendo nosotros, el resultado del informe de índice de Estado de Derecho en México 2018. Eso es bueno, ¿no? Saber que se está haciendo de esta manera. Bueno, también le comento a usted en otro orden de ideas, que inauguró el gobernador dos lecherías de Liconsa en beneficio de 500 personas. Con estas acciones suman ya 119 mil 565 beneficiarios en el Estado. Más de 500 personas fueron sumadas al padrón de beneficiarios de Liconsa, gracias a la apertura de dos nuevas lecherías encabezadas por el gobernador Alejandro Tello, en las comunidades de Tacualeche, en Guadalupe y Tierra Blanca, allá en Loreto. Ya ni se usa en esto, yo pensé que ya no, pero no, sí. Sí, todavía. Y vemos que hay muchísimas personas, casi 120 mil beneficiarios en el Estado. Así es. Y uno cree que ya no existen, pero no, por el contrario, son cosas muy importantes. Él estuvo acompañado del director general de Liconsa, Abelardo Manso González, donde el mandatario destacó la participación social y la colaboración de los tres niveles de gobierno para consolidar estas aperturas de beneficio social para las familias de bajos recursos. También le comento que el gobernador Alejandro Tello, en otro orden de ideas, tomó protesta a la nueva subsecretaria de Sede Sol, Janet Garay Medina. Usted la conoce, nuestra paisana, ella es propiamente, decimos nosotros aquí a todos, de aquí de Tabasco, el gobernador Alejandro Tello tomó protesta a Janet Garay Medina como nueva subsecretaria de Desarrollo Territorial y Atención a la Pobreza, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social, la Sede Sol. Esto con el fin de fortalecer los programas para combatir el rezago social y elevar la calidad de vida de las familias más necesitadas. El mandatario estatal encomendó a la función de trabajar con transparencia y cercanía a la gente. Uno de los temas más importantes para los gobiernos es ir buscando acortar la brecha de desigualdad entre las personas, ayudar a los más necesitados. Uno de mis objetivos es generar un gobierno muy humano, un gobierno que llegue a la gente que más lo necesita, a los grupos más vulnerables. Así por eso he estado realizando una serie de ajustes en mi gabinete y el día de hoy tomaré protesta a la nueva subsecretaria de Desarrollo Territorial y Atención a la Pobreza, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, para que junto con esa secretaría logremos encauzar los programas convenientes por el bien de la ciudadanía zacatecana. Ciudadana Janet Garay Medina, En ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 82, fracción decimocuarta, y en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 158, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, le pregunto, protesta desempeñar, leal y patrióticamente, el cargo de subsecretaria de Desarrollo Territorial y Atención a la Pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se le ha conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanan, mirando en todo, por el bien y la prosperidad de la Unión y por el bien y la prosperidad del Estado, si así fuera, que la Nación y el Estado se lo reconozcan, de lo contrario se lo demandan. Muchas felicidades. Órale, pues ahí está la paisanita, Juan Carlos, que ya accedió, ahí ha ido trabajando de menos a más, y bueno, hoy logra una posición interesante, si es la secretaria y ella es la subsecretaria, quiere decir que tiene una posición, pues, importante, ahí en el seno del gobierno, ¿no? Uno de los objetivos de la administración es acortar la brecha de desigualdad entre las personas y ayudar a los más necesitados, de ahí la importancia de encabezar un gobierno abierto y humano que llegue a la gente que más lo necesita, eso es lo que le explicó el gobernador a la nueva subsecretaria en esta nueva responsabilidad. Juan Carlos, como siempre, llegamos a la parte final del programa, pues, agradecerte el acompañamiento, ¿no? Contrable, señor, muchas gracias, y un saludo a toda la gente de Pulso del Sur. A nombre de todo el equipo de Pulso, ya a Rodrigo, el ingeniero Rodrigo, y a Toño Arroyo, y un servidor a usted, le apreciamos que nos haya acompañado. No se preocupe si no nos alcanzó a ver de manera total, o si nos quiere ver de forma pausada a través de las redes sociales en nuestro canal de YouTube, en José Juan Llamas o en Pulso del Sur, nos puede encontrar, o bien en redes sociales a través de Facebook, estaremos con usted como siempre lo hacemos, ¿no? Agradecido con toda la gente que nos manda sus saludos, que nos deja saber sus comentarios, que nos escucha, y nos sigue, como siempre que tenga usted, una excelente semana, porque apenas vamos a la mitad.